¡Hola, José! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! 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 Oye, José, de verdad que yo quería bajar en Suecia por tu cumpleaños, pero por razón profesional no he podido bajar. Así que hemos pensado que todos juntos, tus amigos, tus íntimos amigos de este video, te deseamos un feliz cumpleaños, un día estupendo y te queremos mucho. Tú nos haces falta, José. ¡Ale! ¡Buen aniversario! José, te queremos mucho. ¡50 años, por favor! ¡Qué grande ya! ¡Muchos años más! Y al lado nuestro. ¡Un beso! ¡Muchas felicidades, José! Espero que lo pases genial. Te damos un abrazo aquí muy grande y espero verte pronto. ¡Hola, José! ¡Cabrón! Como siempre que eres. ¡Pro amigo nuestro de todo! Te deseo mucha, mucha felicidad por tu cumpleaños con 50 años. Tú sabes siempre cuánto necesitas y amas. ¡Ahí estamos! ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Reach out in touch! Espera, que faltaba la estar de la casa. Muchas felicidades, José. Lo siento por no estar aturado hoy, pero espero que nos veamos muy pronto y que te quiero muchísimo y nos vemos aquí en Venidor.